Bueno Elías, ¿cómo ha estado la semana de trabajo de cara a ese partido ante el Deportivo Zapriza? Importante, creo que a pesar de la dolorosa derrota que tuvimos en Cartago, el equipo se ha mantenido mentalmente bien, fuerte, sabiendo que el domingo tenemos un rival muy pesado acá en casa y que bueno, que tenemos que sumar detrás, creo que he reiterado decirlo, pero los puntos nos hacen falta ya y creo que lo que hay que mejorar son pequeños detalles, el equipo juega bien, por circunstancias y por desatenciones, hemos perdido muchos puntos, pero la verdad que el equipo está muy consciente de lo que se juega el domingo. Sobre el rival, hay que analizar de un rival tal vez un poco inconstante, tal vez no es el Deportivo Zapriza, el arrollador de otras temporadas, pero ¿cuánto beneficia esto? ¿o cómo afrontar a un rival como el Zapriza? Sí, sí, Zapriza, bueno, ahora con el cambio de técnico pues ha cambiado un poco el planteamiento, el esquema, pero bueno, no deja de ser Zapriza y es un buen rival. Nosotros hemos visto partidos y sabemos por dónde podemos atacar, por dónde podemos hacer daño y también sabemos de los fortalezas de ellos. Es motivante, para nadie es secreto que es motivante hacer partidos y bueno, esperamos el día domingo hacer bien las cosas y sacar los tres puntos. El volver a apuntar en casa, hacer respetar a la casa, ¿cuán importante puede ser esto y también el apoyo a la afición? Importante porque eso nos da seguridad a nosotros para seguir trabajando, para lo que venimos haciendo, no podemos dejar más puntos, mucho menos en casa, esperamos que la afición se haga presente, que el estadio esté lleno y que nos lleguen a apoyar. ¡Listo!